Investigan a 158 miembros de la Iglesia 266 personas habrían sido víctimas de abusos sexuales según la Fiscalía de ese país. La crisis en la Iglesia Católica Chilena continúa. Esta vez, la Fiscalía de ese país anunció una investigación en contra de 158 miembros de la institución, entre los que estarían desde laicos y sacerdotes hasta obispos quienes fueron acusados de perpetuar o encubrir casos de abusos sexuales contra niños y adolescentes. Se estima que estos hechos habrían ocurrido en un lapso de casi 60 años, desde 1960 hasta la actualidad. ¿Qué es la Fiscalía de ese país? Es motivo que las vinculó al proceso que lleva a cabo el ente acusador. Jairo Poro, portavoz de la Conferencia Episcopal de Chile, llamó a reflexionar sobre la cifra de posibles víctimas que reveló la Fiscalía. Según su testimonio, cada persona debió vivir un proceso sumamente doloroso, y aseguró que ésta es lo que más estremece y preocupa a la Iglesia. Será necesario conocer el resultado de las investigaciones para saber con exactitud cuántos fueron los involucrados. Los involucrados actualmente, la Fiscalía de Chile adelanta 144 investigaciones por presuntas violaciones a 266 víctimas. De estas 178 serían niños y adolescentes, mientras 31 de los afectados son adultos y se desconoce si los restantes, 58, eran o no menores de edad al momento del presunto delito. Las organizaciones sociales han asegurado que se trata de un secreto a voces del que la Conferencia Episcopal de ese país tenía conocimiento desde hace más de 10 años. Así lo expresó Juan Carlos Claret, quien integra una comunidad de laicos ubicada en la ciudad de Osorno. De acuerdo con su versión, la institución conocía al menos 120 casos de sacerdotes involucrados en abusos sexuales, por lo que comenta que la cifra que entregó ayer la Fiscalía, se queda corta, ante la magnitud de las denuncias. Contexto de la noticia que sigue, piden información a el Vaticano. La Fiscalía de Chile señaló que solicitará al Vaticano los antecedentes de los procesos canónicos de ocho personas que son investigadas por presuntos abusos sexuales que se habrían cometido en las localidades de Valparaíso, Araucanía y Santiago. Los requerimientos se harían a la Santa Sede a través de la Cancillería. Según la División Especializada en Derechos Humanos, Delitos Sexuales y Violencia de Género de esta entidad, la cantidad de casos en los que se pediría la cooperación del Vaticano podría aumentar. En días pasados el arzobispo Charles Icluna realizó un informe al respecto. Comentarios Comentarios Reporte un error Agregar información porque entre varios ojos vemos más, queremos construir una mejor web para ustedes. Los invitamos a reportar errores de contenido, ortografía, puntuación y otras que consideren pertinentes. Asterisco Asterisco 1 Título del artículo ¿Cuál es el error? Asterisco ¿Cómo lo escribiría usted? Ingrese sus datos personales Asterisco Correo electrónico TRM INOS Y condiciones Acepto Términos y condiciones Los campos marcados con asterisco son obligatorios Datos incorrectos Intenta nuevamente Datos extra Información confidencial y pistas para avanzar en nuestras investigaciones Usted puede hacer parte de la construcción de nuestro contenido Los invitamos a ampliar la información de este tema 1 Título del artículo Reservamos la identidad de nuestras fuentes Asterisco Ingrese sus datos personales Asterisco Correo electrónico Teléfono TRM INOS Y condiciones Acepto Términos y condiciones Los campos marcados con asterisco son obligatorios Datos incorrectos Intenta nuevamente